¿Cómo se está evolucionando? Y a pesar de la reciente formación, estamos muy conformes con cuánto se ha podido desarrollar hasta el momento. El grupo de Geohistoria se aboca y tiene como principal finalidad el estudio, el ordenamiento, la investigación, la difusión de nuestra historia y tanto en su aspecto en cuanto a naturaleza como a la parte humana. Y además la organización de eventos, la promoción de cultura y demás. Así que quiero además destacar que en el caso del doctor Carlos Arezzo, que además integra el grupo, coincidente con su dirección en Educación y Cultura, ha permitido que empecemos a rescatar nombres de historiadores que estaban perdidos y olvidados. Y él está impulsando a través de la dirección un proceso muy importante de digitalización de la obra histórica que en gran parte, en cuanto a lo que estamos en la búsqueda, está olvidada. Y además su gestión es entre la Biblioteca Nacional. Así que el grupo en ese sentido, en el corto tiempo que lleva, está muy contento. Es importante destacar que es la historia local y regional vista desde el interior, no como la historia centralizada que históricamente se hizo desde Montevideo. Entonces son los historiadores del interior, en la región, en las localidades, en los departamentos que están trabajando sobre esos temas. Y entonces hay grupos de esta naturaleza en varios departamentos. Y acá creamos justamente para impulsar y para recibir lo que va a ser mañana las jornadas que las compañeras nos van a explicar. Bien, Virginia, ¿de qué se trata la jornada? Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Es la segunda participación del grupo GeoHistoria, porque ya en el mes de agosto trajimos a Carlos de Masi, a formación docente. Así que le damos la bienvenida a las jornadas que se van a realizar. Mañana viernes, a partir de las 13 horas, de hecho hoy están llegando los invitados, hasta las 18 horas, con diferentes ponencias. Y después el sábado también nos vamos a trasladar a Rivera, a partir de la mañana, también todo el día, donde vamos a participar de diferentes puestas y diferentes investigaciones que hacemos los locales. Como decía el doctor Arezzo, es una nueva mirada que tenemos en la historiografía desde el interior, no ya más desde el sur, desde el norte. Es un trabajo que nos gratifica mucho y que en este grupo lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación. Bien. Profesora Seña, ¿qué otros detalles podés agregar? Bueno, como decía Virginia, los invitados comienzan a llegar hoy. Son más o menos unas 30 y tantas personas. Invitar a quienes quieran ir a ver las exposiciones. Va a haber una zona de libros donde se van a vender las investigaciones, los libros de investigaciones de los investigadores justamente que vienen. Y bueno, pensamos que va a ser una linda jornada, que ya aclaramos, empieza hoy, se continúa mañana y sigue el sábado en el Club Uruguay en Rivera. Es gratis. Así que los esperamos. Bien. Es una excelente jornada o oportunidad para repasar la historia, reflexionar en diferentes aspectos. Sí, yo hace años que vengo diciendo, yo soy aficionado, no soy universitario, pero llevo 50 años trabajando en materias afines a la historia, a la genealogía. Y vengo siempre diciendo que las historias locales son las que forman la historia nacional. Y creo que lo traigo un poco en el ADN por Ramón P. González. Yo tuve el privilegio de convivir con Ramón P. González, que era tío abuelo. Y claro, él me fue inculcando sin quererlo el amor por la historia, por la genealogía. Él me contaba sus batallitas del 904 y anteriores. Es decir, que había ahí un antecedente que me llevó a lo que después he sido divulgador de temas históricos. Y repito, las historias locales son muy importantes. Y además vistas desde dentro. Porque claro, generalmente las hacen los locatarios, hacen la historia local. A veces nos dan lecciones gente de fuera que hace historias sobre nosotros. Y es bueno también que tengan esa visión externa. Pero claro, el tema ya de la tradición oral hay que cultivarlo desde acá. No puede venir de afuera. Entonces todo ese tema, esa temática, yo felicito a la comisión que organiza estas jornadas de Geohistoria. Porque además hace muchos años que un día dije, pero ¿por qué separaron en dos materias la geografía y la historia? Si es todo lo mismo. No se concibe la historia sin el mapa y el mapa sin la historia. Entonces me parece una feliz iniciativa y me alegra mucho que Tacuarembó y Rivera se unan a ella. ¿Destacaría algún punto de Tacuarembó que por ahí no se trata demasiado? Es que no tengo la visión general de lo que se está tratando. Pero creo que si alguno falta, en algún momento va a surgir quien lo desarrolle. Pero hay un tema de Capón de la Sierva que me fue interesado. No sé si va a dar la pena. Bueno, pero vale la pena. Él es justamente genealogista y trabaja sobre lugares del territorio. Y me contaba una anécdota sobre Capón de la Sierva. ¿A qué se refiere cuando se dice eso? A partir del libro del profesor Dardo Ramos, que hace toda la toponimia del departamento. Del departamento actual, digamos, no del primitivo. Me saltó el nombre de Capón de la Sierva. Entonces después fui a otras fuentes y vi que en el norte del Río Negro hay por lo menos dos localidades más. Una en Artigas y la otra en Salto que se llama Capón de Algo. Entonces yo siempre decía, ¿pero qué tiene que ver un Capón con esto? Resulta que es una palabra portuguesa del Brasil. Creo que ni siquiera en Portugal se utiliza. Que es Capón y que es designa a una especie de floresta o de mato o de bosque en el medio de una llanura pelada. Ese es un Capón. Entonces yo tengo que ahora averiguar qué etimología tiene esa palabra. ¿De dónde sacó el que la inventó la palabra Capón que no tiene nada que ver con los animales? Es un caso curioso que realmente con el transcurrir de los años y de los siglos se pierde la noción de su origen. Pasa con muchos nombres que no se sabe de dónde vienen porque pasaron 200 años y la gente perdió la memoria de ese tema. Bueno. Gracias. 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 Gracias.